Revisión de los proyectos de fraccionamiento para su aprobación. Se ha ido analizando uno por uno de las carpetas y solo los que no se contraponen con el cotado han sido tratados, que son el caso de los herederos del señor Florencio Malo y el caso de la señora Nelly Kispio. Con este informe, doctor, solamente estamos conociendo, no estamos aprobando ningún proyecto de los presentados. Si, todas las carpetas que pasaron los técnicos deben regresar al consejo para que el consejo apruebe y salga. Desde aquí el consejo lo que va a hacer en este momento es aprobar el informe presentado por la comisión y que se disponga que administrativamente se proceda con el trámite respectivo para su aprobación. En este momento las carpetas pasarán de los departamentos de planificación urbana y rural directamente ya al consejo con cada carpeta para su aprobación aquí en el consejo. Yo debería de que se estipule ahora más bien unos días para, robándonos el tiempo de todos los compañeros, en terminar ya esa ordenanza nos va a tomar yo creo que unas dos reuniones más, pero reuniones de cuatro o cinco horas bajo, para terminar eso ya y en el menor tiempo posible terminar esta normativa para la posterior aprobación y a partir de allí empezar a dar trámite a todos estos proyectos. De lo contrario hay cosas muy delgaditas en las que nos podemos equivocar y aprobar algo que recién estamos trabajando en la normativa. Nosotros, bien es cierto que esto se ha presentado, incluso ya han pasado algunos filtros en la administración anterior, pero los que vamos a aprobar somos nosotros. Y sabiendas de que nosotros estamos elaborando una ordenanza, quizá vamos a contraponernos nosotros mismos a la aprobar ahora de una manera y después con la ordenanza sea de otra. Creo que la gente ha esperado bastante tiempo, pues unas tres semanas más no va a ser mucho. El tema se refiere a que habíamos dejado abierto la posibilidad de que de la parte rural demos paso a las que no se oponen al cotado. Mi única función aquí es manifestar tanto los derechos, proteger los derechos de los ciudadanos y por supuesto los intereses de la administración. Por su cuestión de actualización de la ordenanza que se está trabajando, estaríamos vulnerando realmente los derechos de los peticionarios que presentaron antes de esa fecha. La comisión ha analizado y ha dado paso para que esas carpetas bajen al departamento técnico, pero eso no quita que no tengamos que volver a revisar porque tiene que ingresar aquí al consejo de nuevo. Personalmente me preocupé en ir a revisar nuevamente esos planos y allí hay anchos de vías de 6 metros, algo que nosotros en la normativa estamos dejando distinto. Y realmente sí hay vías y dentro de las normativas estamos estipulando que si la vía no cumple el ancho para el sector, el proyectista debe dejarse el faltante de vía en el ancho. Entonces eso es lo que estos proyectos están incumpliendo. Nos ha permitido detectar que esos proyectos están con esas falencias, señor alcalde. Ahora, el asunto dice tres semanas. ¿Por qué nosotros no le aceleramos en dos sesiones semanales? Pero sí quiero estar claro y que se diga aquí cuál sería la ilegalidad o no hay ningún problema si continuamos. En este caso la vulneración sería que a nadie me pueden juzgar con la ley que va a salir si es que ya estuvieron tramitados los procesos con la normativa anterior. Tenemos que ser muy tinosos en ese sentido y no permitir, no ser parte de una vulneración a los derechos de las personas, de los pensionarios que ya solicitaron estas aprobaciones con una normativa vigente, una normativa ya está preestablecida. Las leyes se crean para el futuro, no se crean para atrás, se crean para el futuro. Recuerde que sobre estos fraccionamientos en la zona de expansión urbana y rural, lamentablemente no ha existido una normativa vigente porque una parte de la ciudadanía se opuso en el consejo anterior, también es responsabilidad social, es responsabilidad de la comunidad. Un grupo de la ciudadanía tiene que darse cuenta que por esa oposición se derrubó la ordenanza, pese a que estaba estipulada solamente hasta que se actualice el plan de ordenamiento territorial. Yo sugiero que levanta moción de que no se apruebe el informe de esta comisión hasta tener más argumentos. Yo sí quisiera que se apruebe, porque tenemos otra oportunidad todavía, no es que de aquí si no se aprueba el informe ya va a pasar. Hay tres votos en contra de la misión presentada por el señor Fosfad y dos votos a favor de la moción presentada por el señor Fosfad. ¿Qué daría la moción? ¿Qué daría la moción? ¿Tres a tres? Son tres votos en contra. ¿Usted no puede votar? ¿Usted no puede votar porque está en contra de la moción? Yo entiendo que más bien el voto dirmente el señor alcalde... Es lo que quiere decir. Sí, pero para mí yo creo que es este voto. Yo no, no sé o no. La presentada de la moción no vota. Después de esta pequeña pausa, vamos a pedir una reconsideración. No estamos aprobando ningún proyecto, está en juego solamente el informe de la comisión. Podemos esperar unos días más. Si yo me mantengo, voto en que no se apruebe esta vez el informe. ¿Qué ha sido voto a favor de la marción? Voto a favor de la moción. Pues apoyo la moción del compañero Fausto. Apoyo al compañero Fausto. A favor de la moción. Los resultados. Son tres votos a favor y tres votos en contra. En el caso de darse de impacto, me refiero también. Créame, señor Masejano, yo no tengo nada en contra de nadie más bien a favor de la institución a la que nos ha puesto a servir la sociedad y el resguardo de la integralidad de la institución. Confío en las justas y honradas acciones que ustedes lo están haciendo. Y por eso convoco a que con ese mismo pan estos proyectos sigan en marcha, sujetándose bajo la normativa que aspiramos que nos posibilidades saquen. Mi voto es a favor de la moción del señor Fausto. Tres votos en contra y cuatro votos a favor con su voto de dignidad.